Temblar las hojas del cañaveral Como brisa tu alma al ascendí pasar Capaz que con Pancho te ibas a juntar A entonar bagualas por el quebrachar Capaz que con Pancho te ibas a juntar A entonar bagualas por el quebrachar Y después de eso cambiarán de senda Aflojando riendas rumbo a Tartagal Pidiendo la loma cual blanca paloma A mi mamá Elena la ibas a encontrar Pidiendo la loma cual blanca paloma A mi mamá Elena la ibas a encontrar Hermano Gustavo, tatas que no están Quisiera encontrarlo no sé dónde un día Mejor que en la tierra, en el más allá Desde el cerro de alta volver a escuchar Aquella coplita que de tiempo en tiempo me sabía brindar Al cabo no hemos juntado Los dos hermanos queridos Como se juntan los seres De un mismo vientre nacidos Seguro que un día los saldré a campear Montar en mi flete al alba al clarear Y entraré monteando por el gramillal Para no dejar rastros por el arenal Rodas, castigüelos, escuelas de acero Al andar del flete no se sentirán Y los guardamontes, pechera y coleto Por aquellos campos ya no bramarán Y los guardamontes, pechera y coleto Por aquellos campos ya no bramarán Hermano Gustavo, tatas que no están Quisiera encontrarlo no sé dónde un día Mejor que en la tierra, en el más allá Desde el cerro de alta volveré a escuchar Aquella coplita que de tiempo en tiempo me sabía brindar Al cabo no hemos juntado Los dos hermanos queridos Como se juntan los seres De un mismo vientre nacidos Los dos hermanos queridos Los dos hermanos queridos